Historia de la Edad Media para niños Bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo. Hoy retrocedemos hasta la Edad Media, una época llena de caballeros, castillos y aventuras que duró desde el siglo V hasta el XV. ¿Listos? ¡Empecemos! La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Imagínense un mundo donde el orden romano se desvanece y surge una nueva forma de vida. Europa se convierte en un tablero de ajedrez con reinos y tribus luchando por el poder. En estos tiempos, la sociedad estaba dividida en tres grupos. Los que rezaban, los que luchaban y los que trabajaban. Los primeros eran los clérigos, encargados de las cuestiones espirituales. Los segundos, los nobles y caballeros, protegían a la sociedad con su valor en el campo de batalla. Y los terceros, los campesinos, eran el motor económico, trabajando la tierra día tras día. El feudalismo era el sistema de la época. Imagínate vivir en un mundo donde tu vida depende del pedazo de tierra que trabajas y de la protección de tu señor feudal. A cambio, le debes lealtad y servicio, especialmente en tiempos de guerra. Pero no todo era lucha. La Edad Media también fue un periodo de fe profunda. Las catedrales góticas comenzaron a rasgar los cielos, como dedos apuntando hacia el cielo, simbolizando la conexión entre la tierra y lo divino. La religión guiaba cada aspecto de la vida, y la iglesia tenía un poder enorme, tanto espiritual como político. Ah, y no olvidemos las cruzadas, expediciones lanzadas para recuperar tierra santa de manos musulmanas. Estas no solo fueron batallas sangrientas, sino también viajes que abrieron nuevas rutas comerciales y un intercambio cultural sin precedentes entre Oriente y Occidente. Avanzando en el tiempo, llegamos a la peste negra. Imagina una enfermedad tan devastadora que aniquila a la mitad de la población de Europa. La sociedad cambió por completo, con una mano de obra escasez que dio más poder a los campesinos, marcando el principio del fin del sistema feudal. En el aspecto cultural, la Edad Media fue un caldo de cultivo para historias que aún hoy nos fascinan. Los caballeros andantes, las leyendas artúricas, y los inicios del teatro y la poesía en lenguas vernáculas, marcando el despertar de una nueva era cultural. Y cómo no hablar del renacimiento del aprendizaje. Con la caída de Constantinopla, muchos eruditos huyeron a Occidente, trayendo consigo el conocimiento del mundo antiguo. Esto, sumado a la invención de la imprenta, preparó el escenario para el Renacimiento, un periodo de renacimiento cultural y científico que señalaría el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Antes de que nos despidamos, recuerda que la Edad Media no fue solo un periodo oscuro, sino una época de transformaciones profundas que sentaron las bases de nuestro mundo moderno. Desde la consolidación de reinos hasta el florecimiento de la cultura y el arte, esta era es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de innovación del ser humano. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna aventura en nuestro viaje por la historia. ¿Te ha fascinado este viaje a la Edad Media? Entonces, acompáñanos en nuestro próximo video, donde exploraremos otra fascinante era de la historia humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!